Lo que suyace en todo esto es tomar un acuerdo para no cumplir la sentencia e intentar tapar todo con un cúmulo de irregularidades que se han producido en todo el procedimiento buscando un resquicio legal o supuestamente legal que no lo es en nuestra opinión y partiendo de hechos erróneos en los informes jurídicos como son que las sentencias han sido anuladas cuando una de ellas es firme o de que sólo hubo un licitador cuando hubo varios licitadores o que el interés general y los vecinos se ven perjudicados cuando en nuestra opinión existe una alternativa posible que seguiría dando total y absoluta viabilidad al complejo deportivo Carlos Melero pero cumpliendo con la legalidad y la sentencia por parte del Ayuntamiento de Saúl. En definitiva desde nuestro punto de vista la propuesta de acuerdo que se lleva al Pleno no goza de legalidad y es contraria a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que el propio Pleno debe de cumplir. Para nuestro grupo la legalidad del obrar y del actuar como he dicho al principio no es negociable y por tanto no votaremos a favor de la propuesta del Gobierno Socialista porque lo que proponen no goza de legalidad. Pero que hay otra solución cumpliendo la legalidad. La hay. El centro deportivo Carlos Melero no está en peligro como dice el Gobierno Municipal Socialista si no se hace lo que ellos dicen que hay que hacer. Lo que ellos dicen que hay que hacer es una ilegalidad. Pero cumpliendo la legalidad se puede seguir manteniendo el centro deportivo Carlos Melero y que entre en funcionamiento de inmediato. Pero cumpliendo vuelvo a insistir la legalidad.